Este sector es auspiciado por... Nueva imagen, Fideos La Suprema, un envase, mil sabores. Y comencemos con la receta del día de hoy, claro que sí, de la mano de La Suprema. Deliciosas albóndigas suecas, con pasta deliciosa La Suprema. Vámonos por favor con los ingredientes en pantalla de la receta para el día de hoy. Albóndigas suecas, carne molida, carne de soya, huevo, media taza de pan molido, sal y pimienta, mantequilla, crema de leche, calzado de res, Fideos La Suprema. No podía ser de otra manera, además, perejil, champiñones y salsa soya. Listo el pollo, vamos Manoloche. Facilísimo, miren, ustedes pueden hacer, o si tienen carne de res o con carne de soya, es exactamente el mismo procedimiento. La carne junto con el huevo y el pan, usted tiene que amasar bastante bien. Vamos a tratar de no colocar sal. Un tip que les doy para que no se deshaga, porque tenemos la costumbre. Vamos a hacer albóndigas, estás haciéndose, te deshaces, mentiras, revueltito. Sí, exacto. Entonces, no, vamos a hacer que se refrigeren. En refrigeración, ya 10 a 15 minutos, suficiente para que la proteína, ya sea vegetal o animal, sea carne de soya o carne de res, se aprete, por así decirlo. Se comprima. Se comprima, ¿verdad? Exacto. Y con esa acción del calor y del frío, crea una fórmula de estabilidad. Ah, mentira, va a tenerlo. Mejor dicho, no podía salir. Tenemos aceite, no abundante, pero sí bastante cantidad. Y vamos a colocar, claro que sí, la suprema. Ya, vamos a retostarlos. Como tenemos la costumbre, como buenos bolivianos, deben retostar el fideito, ¿verdad? Y por este lado ya tengo mis albóndigas refrigeradas, tengo abundante mantequilla y vamos a comenzar a sellarlas. Sellamos. Para nuestra salsa, ¿qué es lo que vamos a utilizar, querido Richard? Es caldo de res. Caldo de res para la salsa. Podemos utilizar caldo de res, caldo de verduras también, crema de leche. Leche y salsa de soya. Ahora sí, crema de leche. Crema de leche. Ya. Leche por acá. Leche, crema de leche, leche aparte. Muy bien, ahí tenemos el caldito. Salsa de soya y nuestro caldo, que es aproximadamente 600 a 700 ml. Salsa de soya. Vamos retostando los fideos. Granear, ¿no? El término correcto en las casas es granear el fideo. Granear el fideo. Pero no es grano. Hay que retostarlos, hay que granearlos. Y vamos a colocar en este momento. Tiene que ser la suprema, ¿no? No, si no, no tiene chiste. ¿Perdón? Tiene que ser la suprema. La suprema, claro que no puede ser otro. Vamos a colocar ahora sí agua, agua hervida. ¡Uy! Qué cantidad que nos cubra la pasta, ¿ya? Solamente que nos cubra. Y en fuego bajo, ahora que está bastante fuerte. Fuego bajo. Vamos a colocar la tapa. Aproximadamente son 7 a 10 minutos y ya estamos. Por este otro lado tengo las albóndigas dorándose, cociéndose. Suficiente con que un lado esté ya cocido. Vamos. Ojo, vénganse por acá. Miren. Nuestra pasta vamos a colocar champiñones. Los champiñones. Champiñones. Exacto. Para que vaya tomando el sabor. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que ya está dorada por un costado las albóndigas, las reservamos por un momento. Vamos a formar nuestra salsa en la misma base de mantequilla y el sabor que ha ido desprendiendo nuestras albóndigas. A ti se te cocen más rápidas las cosas, no sé. Facilísimo, ¿verdad? En un ratito lo haces. ¿Qué hacemos? Colocamos caldo. Bastante cuidado con esto. Un poco de caldo. Cantidad necesaria. Vamos a colocar crema de leche. El crema de leche es importantísimo. Una combinación bastante rara de gran algunos, pero el sabor es de exquisito. ¿Verdad que sí? Esa es una probación. Tienen que probar, tienen que hacer esta. Vamos a colocar un poquito de leche. Torno de salsa soya, mínimo. El caldo no tiene sal, entonces no nos vamos a preocupar mucho por la salsa soya, pero dependiendo la marca y la cantidad de soya como tal que tenga, hay que ver el tema de la sal. La intensidad del contenido que debe tener es soya. Exacto. La soya por sí es salada. Entonces vamos a hacer una breve mezcladita y que vaya tomando temperatura. Una vez que ya está comenzando a integrarse nuestra salsa, que es lo que vamos a hacer, nuevamente las albóndigas se van aquí adentro. Otra vez las albóndigas. Para que vaya embebiéndose, vaya absorbiendo de la misma salsa. Vamos. Miren, ¿cuánto tiempo? Súper fácil, rápido, sencillo. Repito, sea carne de res o sea carne de soya, es exactamente el mismo procedimiento. Estamos hablando. Un tip, para la carne de soya hay diferentes tipos de molido, por así decirlo, de tamaño. Utilicen para las albóndigas la más finita, ¿ya? La carne de soya más pequeña. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ojo, la siguiente semana vamos a estar haciendo... Ah, no, mira, 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 Maduro, permíteme, por favor. Mira, están fumigando los carros de la red Bolivisión. El trabajo que se viene realizando, gracias, gracias. Como tiene que ser, como tiene que ser. Muy bien. Claro que sí, tomando las previsiones desde que entramos al canal. Una fumigadita. Claro que sí. Mira, entonces esto vamos a dejar que vaya cociendo, que vayan bebiéndose las albóndigas de la salsa. El fideo, obviamente, de la Suprema ya se está cociendo. Nos vemos después cuando estemos emplatando, porque sigue fácil y sencillo. Hemos terminado la cocina. Míteme, por favor, se ve espectacular. Se siente. Volvemos enseguida. ¡No se muevan! Este sector es auspiciado por... Nueva imagen. Fideos La Suprema. Un envase. Mil sabores. Vamos a ir por aquí, querido Héctor, porque mira, estamos terminando nuestro plato. Solamente falta colocar la salsa. Sí, muy bien. Una salsa sueca. ¿Cómo has hecho la salsita, rapidito? Por favor, cuéntame. Hemos hecho con... Hemos sellado las albóndigas. ¿Ya? En esa misma mantequilla hemos colocado crema de leche, caldo de res, un poquito de leche, un poquito de salsa soya y suficiente. Listo el pollo. Eso es todo. ¿Verdad? Entonces terminamos colocando un poco más de nuestra salsa y terminamos el plato con un poco de perejil espolvoreado por todo nuestro plato. Muy bien, vale. Y listo, hemos terminado. Facilito, sencillo. Sí. Súper fácil. Como todos los días, ¿no? Deseando. Así se quedan mis compañeros de Santa Cruz. Así se quedan mis compañeros de Santa Cruz.